de la zona número 33 de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado de Varinas, General Hubert Cortés Garrido, quien junto al gobernador de la entidad, profesor Adán Chávez, confirmaron la retención de al menos 129 kilogramos de presunta cocaína en operación llevada a cabo la madrugada de este jueves, cuando efectivos del puesto de control en Punta de Piedra lograron detectar la presunta droga camuflajeada en un camión en el sector de Punta de Piedra. Veamos. Retuvo en el día de ayer este camión que observan, 750 con un doble fondo muy especial, un modo de parandí, se pueden observar muy diferentes, unos procedimientos técnicos que tuvimos que utilizar pues algunos equipos técnicos para extraer del chasis del vehículo esta cantidad de sustancia psicotrópica. Una vez pues teniéndola afuera del vehículo, hicimos la afuera correspondiente con la sustancia específica. En sí que es cocaína. Realizan la veracidad o dan la veracidad de la pureza de la droga, pues se pudo determinar que efectivamente se trataba de cocaína. Este procedimiento fue puesto a orden de la Fiscalía 14, del Ministerio Público, lo final es que realicen las investigaciones correspondientes y el resto de los procedimientos a que establece la ley. En lo que va de año, ya se han incautado 479 kilogramos de diferentes drogas aquí en el Estado de Varinas, dirigidas por la Guardia. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde Varinas. Con este contacto retornamos nuevamente al estudio. ¡Gracias!